Bueno, buenas tardes. Es un trabajo muy importante que se hace de manera de una acción unificada, o sea, un trabajo de una operación coordinada con nuestra policía y conjunta con la Fiscalía, en el cual un trabajo de investigación que logra dar con la ubicación de 28 de los integrantes de esta estructura. Importante resaltar que esas 28, 17 de estas capturas se lograron en el municipio de Río Hacha y en zona rural del municipio de Dibuya. En este sitio de Dibuya logramos incautar dos fusiles, material de guerra, comunicaciones y celulares que nos permiten obtener información para continuar en este trabajo tan coordinado con nuestra Policía Nacional. Continuaremos adelantando este tipo de operaciones para desarticular esta estructura criminal que pretende usurpar la tranquilidad de este departamento tan importante de La Guajira. ¿Se destermina este grupo o siguen más delinquiendo a nombre de este grupo? Se le da un golpe contundente y los dejamos débiles porque su cabecilla, alias Leonel, también se encuentra dentro de esta estructura. La Policía Nacional y el Ejército Nacional continuarán trabajando de esta manera coordinada con un trabajo de inteligencia muy preciso para continuar haciendo y desarticulando esta estructura. ¿Hay algún cabecilla capturado? Sí, alias Leonel, que es el cabecilla de la estructura norte caribe.